Voy a vivir la vida de otra manera Voy a seguir quemándola de otro modo Para cuando envejezca antes que muera No viva solo, no viva solo No viva solo, no viva solo Voy a dejar la vida de parrandero Ya disfruté los años de juventud Porque así recogido soy más sincero Y más te quiero y me quieres tú Y más te quiero y me quieres tú Porque triste ser viudo con mujer viva Los hijos son de madre, dice el refrán En un ranchito solo no hay alegría Y todos los amigos se van, se van En un cuartico solo la noche fría Y todos los amigos se van, se van Ahí 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 se van, se van Algunos para siempre Voy a adicar el trono de mi reinado Vengo a decirle, me rindo majestad Usted será la reina, yo su asaño Le entrego toda mi libertad Le entrego toda mi libertad Cómo evocar los tiempos de soltería Tú que te enamoraste de aquel don Juan Hoy son defectos esas virtudes mías Son ironía Son ironía Que la mortal Son ironía Que la mortal No habrá venganza por lo que estaba haciendo Somos el agua que busca su nivel Porque si abusas de mi desprendimiento Automáticamente me vuelvo un rey Pero si abusas de mi desprendimiento Automáticamente me vuelvo un rey Ay, me vuelvo un rey Ay, me vuelvo un rey Ay, me vuelvo un rey Me vuelvo un rey Me vuelvo un rey Me vuelvo un rey Le notifico que casi estoy vuelto un rey Ay, me vuelvo un rey Ay, me vuelvo un rey